Hola como están amigos nuevamente bienvenidos a su canal tips de hogar en donde hoy les voy a presentar un platillo delicioso suculento exquisito que se llama chilaquiles rellenos de verdad están más que deliciosos vamos a prepararlos ahora tenemos un relleno de queso y chorizo nada más con eso a veces nos sobra un poquito de comida y no sabemos qué hacer pues aquí tienen el tip como ven les gustaría probarlos pues todos manos a la obra y vámonos de este lado tenemos nuestros rellenos que vamos a ocupar para nuestros chilaquiles entonces vamos a poner un poquito de masa masa para tortillas en méxico hacemos masa en los lugares donde venden tortillas pero ahí podemos comprarla pero también la pueden hacer con este tipo de harina que es para tortillas para esta mezcla necesitaríamos dos tazas de harina de nixtamalizado y una taza de harina de trigo de todo uso de la harina que usan para el pan es la mitad de porción por el doble de esta harina para tortillas ok yo ya la compré ya la tengo hecha porque aquí en méxico se puede comprar en la esquina hay una tortillería entonces ahí te venden muy bien la masa esto lo necesitamos para hacer nuestros chilaquiles rellenos para esta versión de chilaquiles rellenos tenemos que preparar rápidamente una cacerola con un poco de tomates chiles y cebolla con ajo la cantidad de chiles es dependiendo del gusto ok una vez que hayan hervido los vamos a retirar del fuego porque si los cocemos de más se van a amargar la salsa tengan cuidado no hervirlos mucho una vez que están molidos vamos a ponerle un poco de nor suiza o caldo de pollo para sazonar de este lado tenemos una cacerola con suficiente aceite para freír nuestros chilaquiles aceite muy muy caliente para poder freírlos después que los vayamos preparando y ya tenemos aquí lista nuestra cacerola con la salsa no le he prendido porque para servirlos tiene que estar hirviendo recuerden ok entonces vamos a preparar nuestros chilaquiles rellenos y por este lado vamos a hacer como todas las mexicanas unas ricas deliciosas tortilluquis esta tortillita la vamos a hacer aquí con un plastiquito estas máquinas las venden en méxico obviamente una vez que está hecha la tortilla la vamos a rellenar y como con este poquitirri aquí tengo chorizo con papas cuadritos de papas pero también le agregué un poquito de frijoles o sea aquí hay chorizo frijoles y papirris y qué creen de este lado lo voy a hacer de quesito este con la mano hacemos un montoncito de relleno y otro montoncito allá y lo que tenemos que hacer es cerrar como una quesadilla quesadilla pero no le vamos a hacer aquí más que un cortecín te cercioras que esté sellado por la orillita la tortilla ya se hizo como quesadilla entonces la partes a la mitad con el cuchillo por la parte de atrás no por enfrente así lo partes y que tenemos que hacer que sigue sumergirlo en fritura caliente o en aceite caliente y bueno ya tenemos aquí escurridos nuestros chilaquiles rellenitos que no se vea jello yo espérenme que no se vea jello yo limpiecito entonces aquí que nos queda ponerle un poquito de salsita bañarlos con salsita ay 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 vámonos y también un poquito de cebollita además de un poquito de quesito como ven pinta bien y ya nada más si quieren le ponen crema al gusto yo si le voy a poner espérenme y vamos a ponerle su cremita es lactosada por supuesto ay 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 que les parece a poco no se les antoja esto ya nada más queda como siempre sacrificarse para comérselo y quién va a ser si no yo ok vamos a probar ¿cual quieren? ¿el de chorizo o el de quesito? ah salió el de choricito ok pues vamos a probar no 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 ya saben aquí pura cosa deliciosa suculenta ay pues que les cuento así es que tienen que prepararlos espérenme mmm esto está delicioso tienen que preparar sus chilaquilitos rellenos recuerden que aquí puro, puro, puro gente de corazón que ama la cocinada y por qué no comer así es que los dejo porque yo voy a terminarme este platillo voy a terminar de hacer todos mis chilaquiles para mi familia pero quiero que sepan que esto está delicioso prepárenlos sepan que los quiero como siempre síganse suscribiendo gracias por estar en mi canal nos vemos muy muy pronto adiós chau 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 Gracias por ver el video.